Hey chicos, sean todos bienvenidos a un gameplay de Mr. Duarte Y hoy regresamos con La Venganza del Pupu Ya no me digas así Es momento de jugar el capítulo número 3 A ver que vamos a encontrar aquí Y aquí estamos bro, estamos en un campo abierto Aquí están nuestras masculinas supremas azulitos Hola Y Pedro Y Pedro Vinimos a acampar Bueno, perfecto chicos Ok, nos mandan a regar las florecitas Para que crezcan así saludables Nuestras flores Este será nuestra casa chicos Ok, nos mandan a abrir la mochila A ver que hay adentro Ok, son cosas bugueadas Agarramos esto y nos manda a construir la tienda A ver, ¿dónde se construye la tienda? Dios, que un lugar tan bonito Un bosquecito muy, muy tranquilo Donde nada malo debería pasar hoy Ok, creo que es aquí donde se debe construir A ver Construyete Perfecto chicos, perfecto Encuentro unos palos para mantener el fuego en marcha Creo que aquí hay uno que está brillando Bien, lo agarramos Y lo llevamos para nuestro campamento Oh, ahí está otro ¿Cómo es? Lo ponemos aquí Ok Agarramos este que se encuentra aquí También lo ponemos aquí para llenar el fueguito Uh Y falta otro palo Ok, debe estar más al fondo del bosque ¿Qué dice? En 1997 Un Poe desaparecido ¿Qué? Rayos Que suspenso chicos Que suspenso Uy, hay una zona de juego Chicos, hay una zona de juego Vamos a llevar a nuestro Poe allá Para que jueguen Hay que dejar que se diviertan también nuestros amiguitos Ponemos el palito aquí Tener lista nuestra fogata Ok, nos mandan a bañar a nuestros puncitos ¿Dónde te debo bañar? ¿Será aquí? Sí, es aquí Vamos a bañarse Porque huele a caca fea Acá Buscamos al azulito también, chicos Vamos a jugar con ellos ¿Por qué no? Vamos a jugar con ellos Ok, aquí tenemos al aguancito Parece una pelota Podemos jugar pelota con los Poe Ok, creo que ya está bañado Tú también, verdecito Pero por qué rueda Ok Pero, pero Pedro ¿Por qué te va? No, Pedro ¿Por qué me duele? Por favor, me duele ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? Como una pelota Vete para aquí, Pedro Quitamos esto Aquí lo soltamos ¡Animooooooon! Pero azulito, ¿qué te pasa? No puedo Azulito, ¿qué pasa? Eso me dolió No, azulito Ahorita no es tiempo de volar Vamos, azulito Bañate ¿Le falta más jabón? Creo que le falta más jabón Pero ¿cómo no sabes cuando ya no necesitas jabón? Verdecito, verdecito Vamos, verdecito ¡Pero por favor, me duele a jabón! ¿Pero por qué ruedan tanto? Y creo que ya no Pero sigue sucio ¿Pero es que sigue tanto? ¿Dónde lo hiciste, Pedro? Porque no está sucio Pedro, Pedro Este es Pedro Este es verdecito Pero verdecito ¡Ya, ya, 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 ya! Estoy portando mal Verdecito Quiere que ahora que juguemos con nuestros amiguitos a la pelota Oh, sí Vamos a jugar a la pelota, ok Verdecito, tú vas a ser el portero Vamos a ponerlos a ustedes dos de portero Y vamos a jugar a la pelota Pero en vez de la pelota vamos a usar a Pedro A ver otra pelota Ahora sí nos ruedan, ¿verdad? A ver si puedo meter gol, chicos A ver, miren la pelota, chicos Miren la pelota, miren la pelota ¿Qué le pasa? ¿No quieren jugar o qué? Chicos, ¿no quieren jugar a la pelota? Vamos a agarrar la pelota, chicos Vamos a agarrar la pelota Bien, bien, bien Aquí está la pelota Jueguen, jueguen ¿Qué les pasa, no? ¡Que no quiero jugar! Pero, pero, pero ¿Por qué mandan la pelota para allá? ¡Tomen para jugar con la pelota! Pero, Dios mío Ahora quiere que los alimentemos con los malvabiscos Pero antes Vamos a llevarlos al tobogán, chicos Porque yo sé que ustedes quieren al tobogán ¡No, animal, lo quiero! Verdecito, ¿tú también al tobogán? ¡No! Y también azulito ¡Se metió en el tobogán! Ok, ahora vamos a mandarlo ¡Maldita, está burlando mío! Al campamento que está en el otro lado ¡Qué flujera! En serio, hay que moverlos para este lado ¿Qué es malvabiscos? Ok, por ahora nada raro Ha pasado, Ori ¡Oh, sí, malvabiscos! Ah, ok Yo creo que nos van a mandar a traerlos todos al campamento Así que vamos a buscar a los dos A buscar al rosadito y al verdecito Bro, qué flujera hacer dos viajes ¿Para qué coman nuestros malvabiscos? ¡Te odio! Y falta Pedro que se quedó ya ¡Me abandonaron! ¡Ay, no, aquí estás! ¡Hola, bro! Vamos para allá Gracias por buscarme, bro ¡Eres el malvabiscos! ¡Cometido! También para allá Y le damos los malvabiscos ¡Verdad, come, amigo! ¡Oh, sí, qué rico! ¡Cometo también, amiguito! ¡Oh, sí, qué sabroso! Y tú también, azulito ¡Bro! ¡No, bro! ¿Dónde se... ¡No, bro, bro! No me digas que se buggeó ¿Dónde está el malvabiscos? ¡No! ¡Nah, nah! No me digas que se buggeó ¿De dónde está? ¡Ah, qué está, qué está! ¡Ah, qué está! ¡Uy, me había asustado! ¿Qué es esto? ¿Y dónde hay que dormirlo? Aquí, en las campanitas Bueno, buenas noches, mis niños Tengo que ponerte aquí Que la almohada es azul Aquí, ok Al verdecito lo ponemos aquí Y a Pedro lo ponemos aquí Llega las flores, ok Parece que nada raro ha pasado Sigue la música relajante ¡Boo! Las flores están creciendo ¡Qué fino! Y bueno, chicos Esperamos que este día sea muy tranquilo Y que no pase nada Aterrador Y piu Que ahora nos mandan A que durbamos a los povos otra vez Ahora sí creo que va a pasar algo raro, chicos Ahora sí creo que va a pasar algo raro Sí, va a pasar algo raro Ya Ok Chicos, ¿qué está pasando, bro? ¡Ahí está mi comida! ¡Ey! ¡Ele está aquí quieto! ¡Fuera! 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 ¿Qué? Ok, ok Eh, me confundí Me buggeé No sé qué pasó ahí, chicos Lo siento Entonces, chicos Hay que proteger a los pequeñitos De... El Pum malvado otra vez Pero es que no se cansan No se cansan de perseguirlos Ok, ahora sí vamos a dormirlo Y ver qué hay que hacer, bro Ok, chicos Comienza la noche Entonces nos vi... Nos dicen que Encontremos todas las telarañas Que están en los arbustos A ver Ah, ok ¿Y para qué es esto? No sé, no sé ¿Y por qué están bloqueados aquí? No puede ser nada, chicos ¿Por qué tienen ese candado? No ¿Tiene alguien por ahí? ¿Tiene alguien por ahí? No, 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 no Aléjate No, no, viene por ahí Viene por ahí Aléjate, no Fuera, fuera, fuera No puedo agarrarlos Ni llevármelos por ningún lado ¿Qué es esto? ¡Pero salgan! ¡Dónde está acá! ¡No me dejaron agarrarlos! ¡No me dejaron agarrarlos! ¿Por qué tienen ese candado? Qué difícil, chicos No los puedo ni separar nada ¿Cómo los empujo? Vamos No, ya viene No, no, no Ya viene, ya viene Corren, corren, chicos ¿Por qué no corren? ¡Estoy en viento! No, 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 no Corren, corren, corren No puedo, no puedo A ver Dios mío, chicos No entiendo, no entiendo Muévanse, muévanse Muévete, amiguito Muévete, Pedro No se mueve, Pedro No se mueve, Pedro No entiendo a Pedro Los voy a abandonar Los voy a abandonar Váyanse Ya no los quiero Váyanse Ya no los quiero más Entonces se los tomen Y nos alejamos Chicos, ¿vieron esa cosa? La clave de la partida Va a ser el jaboncito, chicos Ok, porque nos están pidiendo Separar a los poos Pero no puedo empujarlos Sin nada en la mano Pero como ven El jabón los empuja Como que odian Que los vayan, chicos Y se van corriendo Escapando Así que vamos a utilizar El jabón Para separarlos Y que el poos malvado No los atrape Ok, el jabón está ahí Comienza entonces La operación Esconderlos Agarramos el jabón rápido Y... ¿Y esto qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Están buqueando? Ok, ok No me interesa Están fusión Ok, vamos a separarlos ¿Vamos para acá? ¿O tú te vas para acá? Yo te llevo aquí Para acá Y a ti te voy a dejar Por aquí Ya Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Por ahí viene Ok, por ahí viene, por ahí viene ¿Están bien salteados? ¡Venga, no quiero animales! ¿Dónde es eso? A ver, a ver, ¿dónde están? A ver ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, 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 no ¡Rayos, los perdí! ¡Pedro, Dios! ¡Se quedó abajo Pedro! Ok, creo que se quedó quieto ¡Pobrecito Pedro! Se quedó ya abajo ¡Ay, Dios mío! ¡No veo a Pedro! ¡No lo vi! ¡No veo a Pedro! Ok, vamos a aprovechar Ahora sí vamos a hacer lo de las telarañas Ok, aquí hay una telaraña Pero no sé qué hacer con esa telaraña Así que vamos a buscar las demás ¿Aquí hay otra? Ok, dos telarañas Agarramos aquí ¡Perfecto! Pero no sé Se queda ahí parado el Pou O sea, no se mueve ni nada ¿Qué significa todo esto? Otra telaraña aquí ¿Los demás arbustos dónde están? ¿Dónde están los otros arbustos, chicos? No encuentro los demás arbustos ¿Para qué serán las telarañas, chicos? No sé, tengo duda O sea, no sé cuál es la utilidad de las telarañas ¿Será que lo vamos a encerrar al Pou Alvado Dentro de las telarañas Y que se quede atrapado? ¿Aquí en la cueva qué hay? Bro, 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 bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo pasar, ¿no? No hay nada aquí, creo Ah, ok Aquí hay otro Y falta uno ¿Por aquí? Sí, aquí está Aquí está el otro ¡Pru, estaba muy escondido! ¿Cómo que tengo que activar un portal? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y ahora vamos a abrir un portal ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver las telarañas con un portal? Abrir un portal con las telarañas ¿Pero no está encerrado? Ay, bro, bro Bro, 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 bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, bro ¿Y cosas son cuerpos dentro de telarañas? Bro, se volvió un perturbador de golpe ¿Y qué hace? ¿Y la telaraña? Bro, se me cayó una telaraña Ah, no, ahí está Creo que ahí la puse O sea que Vamos a invocar algo, no sé O nos vamos a escapar a otra dimensión De los Pou Y vamos a luchar contra el jefe final Ok, creo que estoy imaginando mucho Agarramos esta telaraña Volvemos a la cueva ¿Sabes qué? Vamos a buscar todas las telarañas primero Aquí hay una Dos El fastidio está recorriendo todo el mapa Es muy inmenso Es muy grande, chicos Ok, aquí está otro Tenemos la telaraña aquí Perfecto Agarramos esta Seis telarañas Ok, ahí tenemos Agarramos esta La ponemos aquí La tercera la colocamos aquí Ok, nos faltan tres Ok, nos estaría faltando una telaraña, bro Nos falta una No sé dónde estará Tendremos que recorrer todo el bosque Hasta conseguirla ¿Dónde está? No lo sé, bro No sé dónde es esa telaraña No sabía que teníamos que abrir un portal celestial Allí en la cueva Vaya giro de guión No estaba por aquí, ¿no? No estaba por aquí Niño, ¿cómo se siente, bro? ¿Estás asustado? ¡Tengo mucho miedo! No, bro, ¿dónde está la araña? No sé dónde se fue la araña, chicos No sé dónde se fue la araña Y ahora tengo miedo No sé dónde se fue la araña Ok, llevamos esta última telaraña Y a ver qué pasa, bro ¿Iremos a otra dimensión, chicos? ¿Iremos a otra dimensión A luchar contra un jefe final? A ver ¡Hola! ¿Qué? Esa es Paulina, ¿no? ¡Adiós! ¿Y ya? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hey, chicos, gracias por ver el video Si quieren ver más videos Aquí tengo dos para ustedes Suscríbanse, dale like Y activen la campanita Para que vean los siguientes videos épicos ¡Se me cuidan!